Y para no variar el robo o asalto de todos los días, la tarde de este jueves se registró una intensa movilización policiaca luego de que al menos 6 ratas armadas asaltaron una tienda de accesorios de moda para dama y caballero en el centro comercial Antara en Polanco. Las ratas se hicieron pasar por clientes y tras amagar a los empleados se llevaron bolsas y perfumes de los aparadores. La niñez es uno de los sectores más afectados por la violencia. En Tijuana, Baja California, un menor de tan solo 12 años fue asesinado la noche del miércoles en la Colonia Popular. El menor recibió varios impactos de bala y su muerte se suma a la de más de 1.130 homicidios que se han registrado en dicha frontera a lo largo de este año. Mientras que en Hidalgo, una familia que recolectaba hongos en medio del bosque localizó una fosa clandestina a unos cuantos metros de la carretera que va de Mineral del Monte a Mineral del Chico. Al lugar acudieron peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado para la identificación de los restos y determinar cuántos cuerpos fueron enterrados en ese lugar.